hola bienvenidos como estáis todos soy oscar game espero que estéis muy muy bien y están nuevamente con un nuevo vídeo de época las leyes en esta ocasión vamos a explicar bueno explicando hace falta celibis para el pokemon riot pues la verdad es que no yo estoy usando el siguiente pokemon ahora os vamos a ver y vais a ver un vídeo de cómo uso ese equipo en el monster ríos en sí y voy a dar la explicación de por qué uso ese pokemon y porque no es necesario celibis llevando ese pokemon comenzamos bien el pokemon que llevo como estáis viendo en la parte izquierda pues es tapufini vale y el motivo de llevar a tapufini en vez de a celibis se debe a su skill vale al al mister su vale que lo que va a hacer es que va a hacer que baje el daño del boss al que nos estamos enfrentando en ese momento un 10 por ciento vale y se puede ir incrementando con el paso del tiempo su water su habilidad grande entre el místic su y su habilidad grande el water bugger vale el místic su va a bajar el ataque del objetivo un 10 por ciento y su habilidad grande va a hacer que baje un 50 por ciento el ataque especial la mayoría de los de los bosques sales en pokemon ríos utilizan el ataque especial vale por eso os recomiendo llevar tapufini por ejemplo yo en el monster ríos pues en el pokemon ríos perdón utilizo tapufini y utilizo arceus tipo agua y me llevo a origen kiogre vale en cuanto al equipamiento el equipamiento no me refiero al que tenemos aquí en tapufini a la derecha el cordante sino en este equipamiento que estamos viendo aquí a la derecha si no lo tenéis en buen nivel pues por ejemplo para el pokemon ríos pues usáis el equipamiento que le tenemos puesto a celibis vale por ejemplo este equipamiento va a subir especial no nos interesa pero está subiendo velocidad nos interesa este también sube velocidad y sube todas las defensas nos interesa y este también va a subir bastante la velocidad vale está subiendo el ataque físico tampoco nos interesa pero si sube bastante la velocidad del equipamiento como veis más o menos uno está a buen nivel los otros no ya los iré subiendo y como veis el equipamiento que tienen si tapufini no es muy bueno vale con lo cual pues para el pokemon ríos pues cambiamos ese equipamiento y pasa lo que estáis viendo aquí en el vídeo que vamos ganando y lo importante no importa la clasificación que tenemos en en el pokemon ríos en sí sino lo que importa vale es que vamos a conseguir diamante es lo importante es lo importante es lo importante vale y este pokemon es muy bueno tapufini es muy bueno para el pokemon ríos vale es bastante bueno en cuanto los atributos pues los atributos vamos a empezar la personalidad tímida por supuesto más velocidad mejor por supuesto el speedbot vale y yo le tengo puesto vale es que si atacan directamente a este pokemon el oponente va a reducir un 10% velocidad durante tres rondas es decir si el boss del pokemon ríos ataca directamente a tapufini le reducimos no sólo el ataque si con nuestras skills sino que con esta pasiva lo vamos a reducirle también la velocidad lo que es bastante bueno porque nos da mayor oportunidad de acabar con el boss con lo cual lo recomiendo por supuesto si estuviera en morado igual que la de velocidad sería los suyos y la recomiendo en ss reduciría un 15 por ciento el daño de los enemigos con lo cual o la habilidad 5 en rango b vale o la habilidad 4 en rango en rango ese la habilidad 5 en rango ese vale sería lo suyo porque va a reducir la velocidad un 15% hay que tener bastantes piezas como veis no tengo para cambiarlas con lo cual la habilidad 5 es bastante buena y la habilidad 4 en doble s también sería bastante buena sobre todo para el pokemon río nos estamos centrando en ponerlo para el pokemon río pero en un equipo normal también pegaría bastante con cualquiera de estas dos habilidades secundarias yo prefiero la de velocidad de momento la tengo en a quiero sacarla en ese es lo que me queda pero necesito conseguir más tickets y bien vamos a pasar a la segunda parte de este vídeo que es convocar un nuevo pokemon y ver qué tal es a ello pues nos vamos a ir a la pestaña de echar y vamos a convocar aquel de ahora mismo está en la personalidad modest con lo cual está bastante bien ya que como vemos aquí sus skills se alimentan de especial a tata sabe que la personalidad ya no influye pero si la podemos sacar perfecta mejor pero antes un punto porque he visto algunas dudas sobre todo por twitter que son las generales y cuáles son las áreas específicas bien pues las generales son estas que tenemos aquí arriba en la parte del todo de la izquierda que pone ahora mismo 644 y las específicas son las que vemos aquí en el pokemon abajo de las cuales yo tengo 110 como no tengo las gustas de él va a utilizar esas generales y las específicas va a utilizar ambas para poder convocarlo para poder hacerle un zoom no recomiendo hacer gastar generales es decir las que tenemos aquí arriba en izquierda por ejemplo en el mío que lo que podemos conseguir fácilmente en pokémon río ni en lujia ni en kiogre ni en cualquiera que podrámos obtener la sar en el pokemon río recomiendo guardarla para completar a lo mejor cuando nos queden pocas sar específicas del pokemon en sí ya insisto que en lujia no aunque veis que me quedan muy pocas por ejemplo en que el de o si porque para las aje específicas pues tendrían que ser eventos de diamantes vale gastar diamante ir consiguiendo o hacer tirada de ruleta y que te saliera aunque el de o literalmente con suerte es para lo que recomiendo si no recomiendo y guardando y acumulando sar generales y como tenemos estas a generales los vamos a recordar en un momento pulsamos sobre las 644 y por ejemplo voy a cambiarle las de mío no las quiero para nada las de yogre tampoco ya tengo un origen que obre y ya creo las de dark cry por ejemplo ya tengo un dark cry y no quiero otro y las de arceus vale las cambio todas y también las de riolu las cambio y como veis las generales vemos ahí en la izquierda han aumentado y vamos a ver que el de o hemos visto que tiene una de las más naturaleza también puede ser la timida que nos suba la velocidad o la mod es vamos a ver sus skills la primera de tipo lucha la más grande la fuerte vale a 125 de poder a un solo objetivo el daño es de especial atac y puede recuperar un 10% del daño máximo infligido a la vida del rival puede no es que lo vaya a hacer vale vamos a pasar a la siguiente la segunda también de tipo lucha que dura entre tres rondas pues va a hacer digamos daño consecutivo al enemigo igual a un 30% del daño que le hayamos causado la primera vez que usamos el choice combat le va a hacer un pequeño daño continuo durante tres rondas vamos a pasar a la siguiente el el kit guardián o una guardia vale es para un solo objetivo es de tipo lucha su poder es de cero y lo que va a hacer es remover todos los estados digamos perjudiciales de los aliados y va a recuperar una pequeña más un pequeño porcentaje de de vida y va a hacer que el ataque de que el de o suba un poco este efecto va a durar durante de tres rondas va a subir el ataque especial y va a subir la defensa durante tres rondas basándose según él la vida que tenga que el de o en ese momento o sea que es algo variable vamos a pasar a la siguiente el hidropun o el puño agua vale hace 65 de daño por supuesto de especial atac y va a hacer que baje el rango en un 30 por ciento de ataque de el oponente será la eficacia es decir que pueda fallar y la última es pasiva como veis pone habilidades es pasiva dice que durante el combate los pokémon de tipo agua y los pokémon de tipo lucha van a recuperar un 20 por ciento de energía el de las skills más rápido es decir van a cargar sus habilidades máximas más rápido esto es pasivos siempre va a estar activo quiero decir que no tenemos que activarla siempre va a estar activa y también va a incrementar no sólo va a recuperar un 20 por ciento más rápido sino que va a incrementar el poder de las skills de los pokémon de tipo lucha y de tipo agua un 20 por ciento durante esas tres rondas y durante el combate también va a incrementar un 5 por ciento el ataque especial con lo cual este pokémon es bastante bueno vale es digamos que es un potenciador de los demás pokémon vale así que vamos a convocarlo vamos a hacer sumo a que el de o vamos a obtener este nuevo pokémon aquí nos pregunta si queremos obtenerlo le decimos que sí y ahí obtenemos aquel de o y ya vemos su evolución aquí nos dice todas las que podemos ir eligiendo y la pasiva que ya recuerdo que siempre va a estar activa bien ya tenemos convocado a aquel de o ya tenemos un nuevo pokémon ahora se va a tratar simplemente de irlo entrenando como veis ahí va ha bajado muchísimo las generales tira demasiado de generales y ya sabéis que me faltaban sólo 60 pero veis como tira de generales por eso no recomiendo gastar por ejemplo en luz y ahora mismo que podríamos cogerlo y está bastante bien tiene la personalidad mover está muy bien con esta personalidad pero no recomiendo gastarla recomiendo esperar a que lucia en sí tenga las 200 tengamos las 200 y bien ahora si esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo